...lo va a ser mejor. Entonces se regaló a las elecciones del 2003 con una escasísima participación popular en el proceso electoral. Las cosas salieron bien porque fue elegido Totismo por esos avatares de la política... ...por esos avatares de la política peronista y Kirchner lealmente trató de lograr que esa expansión horizontal de la protesta social se expresara en una integración radical al sistema político y dio pasos importantes en ese sentido. Ahora, hay dos peligros yo creo que existen que existen en el momento actual. El primer lugar es que antes decía toda demanda social concreta tiene un cierto particularismo y una cierta tendencia a la integración. Ahora, ese particularismo muy rápidamente puede asumir formas corporativas. Una primera preocupación que yo tengo frente a la escena política en la agenda actual es que todo el proceso, el proyecto de la transversalidad de expandir a nuevos sectores el Frente para la Victoria pueda irse reduciendo a una negociación interna en el PJ. Porque si eso llega a cumplir el resultado de esa gente muchos de los intendentes del Código Urbano primero fueron menenistas después fueron dualistas ahora son kirchneristas pero básicamente son cualquier cosista que me parece una cosa que están desgranando ciertas fuerzas que definitivamente me preocupan que se desgranen pero creo que tendrían que formar parte del espacio político que estamos intentando construir. Por ejemplo yo creo que es una lástima que sectores como libres del sur o barrios del pie se hayan abierto el cinerismo o que alguien como Martín Sabatella se presente con hijas propias toda esa gente ahí se reanudan nuevamente en un espacio político y en un espacio político. que eso que he llamado el significante vacío aquello que dé una identidad conjunto de la cadena vaya cristalizándose personalmente en una figura de lindas. Por ejemplo Correa y Ecuador han conseguido ese tipo de cristalización. En el día creo que necesita que le demos una mano que le guste un reto para que asume un rol que cada vez más protagonista. Yo no creo que se va como alguna gente dice que las elecciones van a ser un desastre. Probablemente se van a poner el bórum en el Congreso pero eso no es el final del mundo. Si se consigue el 35% de las elecciones y se va consolidando la visión del futuro para que todo este tipo de nueva subjetividad política a la que lo que me han precedido no fue la palabra y la referencia como condición del cambio todo todavía se puede ganar. Pero para ganarlo tenemos que ser todos mejores. Gracias. Yo creo que el partido político no puede ocupar ya el rol central que tenía por ejemplo la teoría marxista clásica. Para la teoría marxista clásica el partido era la entidad que organizaba las tareas de la clase pero justamente porque lo que se trataba era de una clase. Hoy día vamos a tener yo creo cualquier movilización popular una estructura mucho más movimientista. Es decir que vamos a tener una pluralidad de sectores auto-organizados y que sin embargo tienen que requieren cierto tipo de articulación. Yo estoy por ejemplo muy en contra de ciertas teorías como la de Hart y Negri que insisten tanto en la autonomía de los movimientos sociales que el momento de la articulación prácticamente desaparece. Ellos simplemente son la reacción frente a la frente a la teoría clásica del Partido Comunista Italiano que insistía absolutamente en la prioridad de la forma partido. Yo no creo que la forma partido tenga que desaparecer pero yo no creo por ejemplo ni por un instante que el Partido Justicialista tenga que ser la única forma de articulación de los movimientos sociales en la Argentina por eso a mí me gustaba mucho me gustaba mucho más el proyecto cuando se pensaba en la transversalidad de modo que bueno lo dije solo en entrevistas yo creo que toda esa cosa carnavalesca del peronismo clásico y el PJ es algo en lo que yo dije la única que cree es Chiche Duarte que finalmente el kirchnerismo era un intento de ir más allá era una cierta forma de posperonismo ahora esa forma de posperonismo yo creo que tiene que adquirir va a tener que combinar formas muy distintas por ejemplo la movilización autónoma esas que que en el libro del populismo kirchnerista que las autoras están presentes aquí esta es una estrategia integrativa acá está bien juntarnos aquí ir proponiendo ideas y proponiendo formas de movilización pero en cada espacio hay que ir creando esto y eso no pasa exclusivamente porque Chávez solamente vi los titulares de los diarios esta mañana o sea que no la ha estudiado de todos modos yo creo que Chávez globalmente está haciendo las cosas bien en Venezuela yo estuve allá visitando estuve visitando allí el país hace un año y medio y hay que ver lo que era ese país antes del Chavismo había zonas en el interior de Venezuela en que el médico más cercano estaba a tres días de distancia o sea que la gente se moría como mosca y no tenía ningún tipo de seguridad ni de movilización ahora hay 30 mil técnicos cubanos especialmente médicos y maestros que están movilizando a la población a veces con riesgo personal porque son zonas muy inseguras algunos médicos que han ido a vivir a las zonas cubanos han sido asesinados y entonces esa sociedad empieza a movilizar por la base de otro lado sin la presencia de Chávez como el significante vacío que unifica el proceso esa movilización hubiera sido imposible el golpe del 2002 se paró parte por la movilización pero parte también por la presencia carismática de Chávez ahora en una sociedad como la Argentina el modelo no puede ser exactamente igual que el modelo venezolano porque la sociedad argentina tiene una sociedad civil muchísimo más estructurada entonces entonces el elemento de articulación de fuerzas ya semi-organizadas va a ser mucho más importante que en una situación como la venezolana pero no no si no 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 Gracias.